Dice que nació en Belén el rey divino de Jerusalén Entre cuatro paredes ve un establo de madera En un lugar sombrío donde reina la pobreza Para traer al mundo y un mensaje que se llama Navidad Dice que nació en Belén el rey divino de Jerusalén Si saben lo sumar es que era el rey de los cristianos Y entre sus manos, María le cantaba esta canción Y susurrando, le canta esta canción Dice que el año que viene, tendremos más de lo mismo Oirá la cosa mejor, si volvemos a mirarte Con ella y con un niño, con la lectura de un beso ¡Ale! ¡Mirelli! ¡Ale! ¡Mirelli! Que no llevaba coser ni cabeza Solo un borriquito calquilado fue Y lo demostrar ¡Ay! ¡Que la puerta bendita del cielo! Tan solo la abre la santa humildad ¡Ay! ¡Que la puerta bendita del cielo! Tan solo la abre la santa humildad ¡Ale! ¡Que viva la Navidad!